Flor de las flores, flor de mi amor, vente conmigo y dame tu amor Flor de las flores, flor de mi amor, vente conmigo y dame tu amor Ven, ven, miren de mi vida, la dueña de mis amores Ven y ven, flor de las flores, ven a hacerme feliz Si te preguntan si te amo yo, pronto contesta y diles que no Ven, ven, miren de mi vida, la dueña de mis amores Ven y ven, flor de las flores, ven a hacerme feliz Ayer vi en tu casa y tu mamá me vio Salió tu papá y me regañó Ayer vi en tu casa y tu mamá me vio Salió tu papá y me regañó Ven, ven, miren de mi vida, la dueña de mis amores Ven y ven, ven, flor de las flores, ven a hacerme feliz Ayer vi en tu casa y no te vi ¿Quién me lo manda? ¿Quién me lo manda? ¿Quién me lo manda? ¿Quién me lo manda? Yo me dormí Ayer vi en tu casa y no te vi ¿Quién me lo manda? Yo me dormí Ven, ven, miren de mi vida, la dueña de mis amores Ven y ven, flor de las flores, ven a hacerme feliz ¿Quién me lo manda? Yo me doy ¿Quién me lo manda? Yo me doy